Y como va y como va Puro smiley back Si yo quiero una blaca o una gorda es mi pedo Que chingada metes como quiera prendoleño Fumo marihuana porque me gusta fumarla Y por todo el valle ando mirando yo nalga A Chile estoy casado pero me vale pura riata Me gusta festejar con la puta más barata A mi me vale verga todo a la gente que diga Que mi flow no va pa' arriba, que mi rima no me rima Solo escucho la movida que te tengo bien prendida 9, 5, 6, póngase en pila en la movida Baila, 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 baila Puro smiley back, baila Fuga para el valle porque tengo el chequezone Retumbando las bocinas cuando yo me voy de rola A mi no me digas nada porque yo ya te apague Y el pinche smiley back retumbando otra vez Aquí todos en ambiente nadie se me va a pagar El que se agüita se encuera lo echamos para atrás Un pasito pa' adelante y un pasito para atrás Tienes la bucana porque decimos a mamá Y sigue vente mamacita que nos vamos pa' la playa No pidas permiso solo traite a tu hermana A mi me vale